Hola, hola a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal preferido Notifarándula. Un saludito muy especial para aquellos suscriptores que están súper conectadísimos a mi canal. No aguantó más las críticas en redes, Paola Jara se desahoga en crudo mensaje y habla de su polémico concierto virtual Yasu Uribe. Yasu Uribe y Paola Jara son reconocidos como artistas de música popular. Los dos han tenido constante actividad en sus redes sociales y días atrás anunciaron el Tour La Conquista 2020, concierto online que a diferencia de otras apuestas durante este confinamiento sí tendrá costo. Esto despertó cierta polémica en redes sociales. Las críticas no solo fueron a raíz del cobro de un evento online, pues algunos dispuestos a pagar el precio se arrepintieron, ante lo que para ellos es un alto costo en las boletas y un desequilibrio en los beneficios. Según información de Boletería, el costo para asistir al Tour de los artistas oscila entre los $25.000 y los $100.000. Tanto Uribe como Jara anunciaron a sus redes sociales la creación del Tour, el cual según la información presentada será el próximo 20 de junio. Por un lado, algunos usuarios en Twitter aseguraron que este Tour online es finalmente una forma de adecuar su trabajo, teniendo en cuenta que durante un tiempo no se permitirán los eventos que convoquen a fluencia de gente, por lo cual argumentaron cobrar por el evento, que es válido. Otros por el contrario afirmaron que no es muy sensato el cobro de un concierto online a sus ojos. La gran mayoría aboga más bien por la creación de un playlist en YouTube con las canciones de los artistas. Los comentarios han sido tantos en redes que la pareja se hizo tendencia en Twitter, algo que no pasó desapercibido para Paola quien respondió con un extenso mensaje en Instagram. Casi siempre le tiran piedra a las personas que tienen una nueva idea, y hasta que no vemos la idea hecha una realidad, no creemos. Nos tildamos de loco, de soñador. Pero ¿cuántos locos con ideas con el tiempo nos damos cuenta que fueron genios? Así que sin miedo, el que no arriesga, no gana. Dice la primera parte del mensaje de la cantante. Al final de su mensaje, con un poco de molestia, asegura que ella sí está buscando soluciones a la situación generada por esta epidemia. No espero que me solucionen mi vida, ni mis problemas, no me comparo con nadie. Aprovecho mis talentos, las oportunidades, y si no llegan las oportunidades, las busco. Bueno amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este mensaje que hoy nos da Paola Jara en sus redes sociales, tratando de evitar las críticas de sus defractores? Déjame saber todo lo que opinas acerca de este tema, y no te olvides compartir esta noticia con todos tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!